Diálogos con la comunidad artística La Mesa Hola, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Avitia y estamos en La Mesa. No nos vimos durante dos semanas por las Olimpiadas de la Juventud, pero bienvenidos de nuevo, estamos muy contentos de estar acá. Y además muy contentos de tocar un tema que muy pocas veces se toca alrededor de la cultura. Ahora vamos a comenzar a hablar también de los municipios de Jalisco. Y esta es la primera ocasión que lo hacemos. Lo vamos a dedicar a la romería de Tenamaxtlán. Ustedes se preguntarán por qué. Y evidentemente estamos hablando de un espacio identitario, de un patrimonio intangible vinculado a la religión y que este país tiene en muchas partes de su geografía, en estos muchos Méxicos que es México, algunas representaciones culturales y religiosas muy relevantes, que además son este diálogo con la comunidad, con el vecino, con el amigo, desde otro lugar. Y bueno, pues quiero darles la bienvenida. Gilberto Pérez Barajas, director de cultura de Tenamaxtlán, Jalisco. Bienvenido. Muchas gracias, Álvaro. Gracias por estar con nosotros. Gracias. José Guadalupe Carlos González, director de cultura de Atengo. Muchas gracias, Álvaro. Bienvenido. Bienvenido por la invitación. Gracias. Qué bueno que estás. Y mi amigo, Christopher de Alba, director de desarrollo municipal de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Christopher, bienvenido otra vez a esta mesa. Por dar la oportunidad de estar aquí, invitar a los municipios y darle la palabra a los directores de cultura del Estado. A mí me parece que es una oportunidad increíble. Gracias por proponerlo y qué bueno que está ya pasando a partir de hoy. Y bueno, pues vamos entrando de lleno al tema. Y yo primero quiero que me platiquen, ¿dónde está Tenamaxtlán? Cuéntanos de tu municipio. Antes que nada, yo también quiero agradecer este espacio. Muchísimas gracias, Álvaro, por permitirnos este espacio. De la misma manera, Christopher, por brindarnos el apoyo siempre en Secretaría de Cultura a los municipios. En este caso, Tenamaxtlán nos fajenó también este apoyo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues, Tenamaxtlán se encuentra ubicado en la región centro-sur del Estado de Jalisco, región Sierra de Amula. Ahí es donde se encuentra el municipio. Conlindamos con los municipios de Atengo, Jalisco, con los municipios de Ayutla, de Colotlán, así como también con Unión de Tula. Tenamaxtlán es considerado, bueno, de hecho, es el segundo municipio más antiguo del Estado de Jalisco. Este año estuvimos festejando los 476 años de fundación de este pueblo, en el cual el licenciado Christopher también nos acompañó en esta gran celebración. ¿El primero es Guadalajara? No, el primero es Villa de Purificación. Y seguimos Tenamaxtlán como el segundo municipio más antiguo del Estado de Jalisco. Y, pues, a raíz de esto tenemos muchas tradiciones, tenemos una amplia apertura cultural en nuestro municipio. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué me cuentas de Atengo? Bueno, pues, Atengo. José Guadalupe. Atengo es un municipio que se encuentra ubicado también en la misma zona. Somos un municipio muy antiguo, rico en tradiciones, rico en cultura. Tenemos muchas atracciones turísticas, sobre todo naturales. Y, bueno, es una rumbería que es de la que venimos a hablar. Gracias. Gracias por invitarnos. Agradezco este espacio, agradezco a la Secretaría de Cultura, agradezco al licenciado Cristóbal por este espacio que nos está brindando, de dar a conocer nuestros municipios, nuestras tradiciones y nuestra cultura al Estado y a... Créame que los agradecidos son el público que nos está viendo. Sí. Se lo puedo decir. Cristóbal, ¿cuánto, para ir para allá desde Guadalajara, cuánto tiempo más o menos? ¿Estás tan relativamente cerca? Pues, alrededor de dos horas. Dos horas. Dos horas y media aproximadamente. ¿Atengo cuánto? Atengo dos horas y media. Dos horas y media, estamos muy cerquita. Estamos a 137 kilómetros de aquí de esta ciudad, por la carretera Barra de Navidad. Ok. Ahí, Tecolotlán se desvía a Tenamaxtlán y luego seguimos a Tengo. Pues, muchos saludos a la gente de Tenamaxtlán y de Atengo, que nos están viendo. Y a la gente de Guadalajara, pues, no está... No es mal idea que se den una vuelta. ¿Cuántos municipios has visitado en los últimos 18 meses? Creo que de los 125 ya llevo el 50% por ahí. Se dice fácil. Sí, pues, son alrededor de dos o tres salidas por semana. Sí. Oye, y evidentemente te has encontrado con estas expresiones religiosas y culturales vinculadas a la religión en todo el estado, ¿no? Sí. Pues, de hecho, pues, bueno, esto nace a partir de las reuniones regionales que llevamos a cabo en la Dirección de Desarrollo Municipal para dar seguimiento a todos los fondos de apoyo que tenemos con los municipios. Pero parte que también estamos diseñando, lo cual tuvimos en la reunión en Sierra de Amula, que estamos solicitando y pidiendo que se pongan a pensar los municipios cuál es su ventaja competitiva y que identifiquen qué los diferencia de su municipio, bueno, su municipio con otros municipios vecinos, también su región con otras regiones, para que cada quien tenga como su insignia o su distintivo y poder generar un producto o proyecto turístico-cultural más definido. Claro. Entre todas estas cosas que van saliendo, que son una infinidad de danzas, de tradiciones, de leyendas, pues, se comentó esta romería, la cual se me hizo muy atractiva y por eso están aquí los señores y que estamos muy contentos que se haya realizado ya este día. Y que distinguirse no es más que poner atención a su identidad. Claro. A sus rasgos identitarios, sentirse orgullosos de ellos y compartirlos, porque a veces municipios que están muy cerca no se conocen o no se reconocen. Una romería hace que por lo menos estos dos municipios tengan una conexión cada año Directa. Que va más allá de las decisiones de gobierno. Así es. Y que es la gente la que lo decide y es la gente la que se desborda en un viaje común. ¿No? ¿Estamos hablando de eso? Así es. Y entonces, platíquenme de manera muy general qué es la romería de Nuestra Señora de la Natividad de Atengo. Que además, nada más les voy a adelantar tantito, el año que entra esta romería cumple 400 años. ¿Registrados? ¿Registrados? Claro, registrados. ¿Esto quiere decir que es la romería más antigua de América Latina? De América Latina. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacerla de emoción, nos vamos a dejar. Estamos hablando de la romería más antigua de América Latina, que no es decir poco. Nos vamos a un corte, pero tenemos orsequios. Miren, este es el obsequio Ultra Plus. Tenemos tres de estos, que son dulces típicos de... Tenamaxtlán. Tenamaxtlán. Tenemos un DVD, que es un documental de Nuestra Señora de la Natividad de Atengo. Tenemos la coronación pontificia de Nuestra Señora de Atengo. Y tenemos también la visita de Nuestra Señora de Atengo al pueblo de Tenamaxtlán. Si usted se lo quiere llevar, nada más tiene que hacer... Lo único que tiene que hacer es llamarnos 30 30 53 11 o 30 30 53 12 y platicarnos o decirnos de otras romerías en el mundo. Póngale nombre, platíquenos de alguna y usted va a poder concursar por tres paquetes de estos. Tenemos otros dos o tres, ya no me acuerdo, ahorita me dirán, que no más tienen dulces. Tenemos póster y tenemos más regalos que en un ratito más, se los platico. Vamos, estamos de regreso. Empiezo. Dos mil megs. Sé que no tienes forma definida, pero sé que estás entre el Río Bravo y el Usumacinta, entre el Pacífico y el Golfo, con todo y petróleo. Sé que estás cubierta de oro y plata y basura y bolobanes y versadores de rapantla, trenzas, transas, trocas, pocas becas que delfonca, héroes, piratas, medincha y nacho, los microbuseros, chimecos, guerrilleros, garnachas, pasamontañas, atarís, valeros y crisante. No, sé que tienes azules, amarillos, verdes, rojos similares, Joaquines, José, Esmarías, Juanes, López, Pérez, Martínez, Beltranes, Pemex, Emex, Unmex, Tiennes, Barba, Ruina, 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 Rene, Rana, de Cera, Mica, Barabara, Bárbara, Bárbara, ciruela, chavacano, melónos, andia, que llueva, que llueva. Mujados, acarredos, levantados, secuestrados, adinerados, proletarios, centenarios, bicentenarios, jugilistas, beisbolistas, basquetbolistas, chicharitos, tomates, cebollones, de nefil, suadero, metro, llévelo, 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 llévelo. Su coralillo, su cascabel, su sanjudita, su sancharbel, su niño, pidencio, perro, carrilero, carretera, bache, buche, nana, perejil, universidades públicas, privadas, otomis, cuculcanes, tucanes, garras, leder, charras, leder, y guelaguetzas, melas, prestas, chiles, enhogada, mojarras, orjuana, milaguetes, preescolares, otoles, agaves, catedrales, huicholes, ochiles, mushes, machos, chuchifos, gabachos, maras, moros, muros, cerros, perros, becerros, narros, marros, gacharros, chafiretes, toluaches, chipotes, teguanas, cacahuate, dame me capirotada, mi xiote, mi xiote. Toda la actividad cultural y la expresión de lo que somos nosotros como mexicanos, la música popular, todo se empieza a homogeneizar, porque los canales para difundir nuestro arte, nuestra música, están controlados por grupos muy pequeños, muy monopólicos, que deciden qué es lo que se va a vender. Si no pasas por la televisión, no existes, y eso es un problema muy grave, que se tiene que romper, pero todavía quedan aquí fácilmente 15 años de genocidio cultural. La mayor parte de la gente cree que las creencias que tiene son producto de su propia reflexión, y esto no es así. Le fueron introducidas a través de los grandes medios de comunicación que manipulan las conciencias. Muchas de las cuestiones de fashion... Ya vieron por qué les contaba yo al principio de esta edición que México es muchos méxicos, y que evidentemente en los espacios de televisión es cierto, coincido con Jiménez Cacho, que dice que están restringidos y manipulados por grupos de poder de entretenimiento, realmente no está mal en la medida que existieran otros espacios. Este es uno, y este espacio pues también, qué padre que lo podamos compartir para conocer otras visiones y versiones de la cultura mexicana, que es riquísima, como este luchador que tengo yo aquí al lado. No, no, y curiosamente este documental está hecho por Duncan Bridgman, un inglés que ha trabajado con Bowie, con Paul McCartney, en fin, y que de repente se hizo harto famoso, ¿se acuerdan por ahí cuando andaban por estas cámaras por el mundo cantando canciones de Bob Marley, de John Lennon? Él inventó ese concepto, ¿no? Un músico de Nuevo México, un músico de Brasil, en fin, y de repente pues ya lo habías hecho a la maca, vendió la marca, y de repente le dicen, ¿sabes qué? Le dice Lynn Finstein, que es digamos una cazadora de música y de talentos, vamos a hacer un documental único y exclusivamente sobre México. Y él dice, ¡ay, la violencia! Mira, no te preocupes, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la gente, vamos a hablar de las tradiciones de su música, y este fue el resultado que se titula Hecho en México, dirigido por Duncan Bridgman, los ojos de un inglés viendo a México, y como lo acabamos de ver, con todas sus contradicciones, claro que sí, es un país riquísimo, así es que comuníquense con nosotros, estamos hablando sobre la romería de Tenamaxtlan, para que también estén ahí prestos a comunicarse con nosotros, 30 30 53 11, 30 30 53 12, con esos obsequios que amablemente nos traen, porque, pues Jalisco también son muchos Jaliscos, así es que comuníquense con nosotros, esto es La Mesa, 30 30 53 11, y 30 30 53 12, chao. Eso, acuérdense que nos tiene que llamar para llevarse, ¿qué me cuentas de estos dulces? Bueno, este es un, es parte de la gastronomía típica de nuestro pueblo de Tenamaxtlan, conocidos comúnmente como los huesitos o dulces de leche, que se elaboran por los artesanos de nuestro pueblo de Tenamaxtlan. Ok. Pues hoy quisimos traer este obsequio para todos ustedes, para que prueban y conozcan estas artesanías de nuestro pueblo. Bueno, llámenos, acuérdense, ¿qué significa Tenamaxtlan? Tenamaxtlan significa lugar de fogones o de tenamaxtles, que hace alusivo a cuando colocamos tres piedras y el fuego nos queda en el centro, esto porque Tenamaxtlan está rodeado precisamente de tres cerros y el pueblo se encuentra en el centro de los cerros, entonces aquí es donde se deriva su nombre, qué bien, qué padre. Atengo. Atengo, Atengo significa lugar situado al borde del río, esto también porque tenemos un río que atraviesa el pueblo, lo divide en una tercera parte y pues tenemos también ahí un puente, un puente que es similar al puente de San Francisco, California, es un puente en un gol de alguien más pequeño, pequeñito, pero ahí está. Y bueno, pues ese río, te digo, nace en la Sierra de Quila, que nosotros formamos parte de la Sierra de Quila, de la reserva, y más abajo es el río Yuquila y abajo es el río Almería, eso es lo que viene siendo el río Almería que desemboca en Colima, entonces eso es lo que es Atengo. Nos vamos a comenzar ya a hablar de la romería, que es nuestro tema, la romería de Tenamaxtlán es el nombre, de esta romería, una romería de Nuestra Señora de la Natividad de Atengo, y ustedes van a ver ahorita a la figura de la Virgen de la Natividad de Atengo, yo les voy a platicar, para ya callarme y dejarlos hablar, porque luego hablo mucho también y me cuenten sobre la romería, pero es una pequeña escultura que representa a la Virgen María, que está hecha de pasta de caña de maíz, mide tan solo 37 centímetros de altura, pesa 328 gramos, tiene las manos juntas ante el pecho, pues su advocación primitiva era la de la limpia concepción. Esta imagen ocupó un lugar fundamental en la tarea del evangelizador de esta región, el padre Fray Diego de Serrano, imagínense ustedes de cuándo, quien trayéndola desde Michoacán, fue su inseparable compañera, en su difícil tarea evangelizadora, allá a finales del siglo XVI. Desde entonces viene la historia que les vamos a contar, y a mí me parece increíble, porque en términos de tiempo, de historia, de país, pues esta virgencita ha visto mucho. Así es. Tiene mucho que contar. Ustedes cuéntanos un poquito de eso. Cuéntanos de la romería, a ver. Bueno, pues hablar de la Virgen de la Natividad de Atengo, es hablar de historia, de cultura y de tradición, hermanados entre Atengo y Tenamaxlán. Esto porque la romería se da a raíz de que año con año, la imagen de Nuestra Señora de la Natividad de Atengo, visita al pueblo de Tenamaxlán, lo hace año con año, el sábado siguiente, el jueves de Corpus Christi, y tiene una estancia de tres meses en el pueblo de Tenamaxlán. Entonces, estos tres meses hace visitas a todas las familias de Tenamaxlán, visita los campos, Tenamaxlán es un pueblo 100% agricultor y ganadero, entonces la Virgen visita estos pueblos para pedirle por un buen temporal para la siembra del año. Las familias se preparan con las fiestas, las reciben con bandas, las reciben con comidas, con cenas, todas las familias acuden después de Misa de Alba, de seis de la mañana, para llevársela a sus casas y está todo el día en la familia, y posteriormente la regresan por la tarde, también con celebración, con danzas, con música y con toda una fiesta para regresarla al templo. Esto se hace durante tres meses desde que llega, que es en junio hasta el 30 de agosto, que es el día en que se conoce como la romería, entretena a Tenamaxlán y a Tengo porque se lleva a la Virgen, este día 30 de agosto, en ya casi 400 años que se estará cumpliendo en el 2015. O sea, desde hace 400 años hay una fiesta y una bendición que itinera. Así es. Y que además los comunica a ustedes como pueblos. Así es. Cuéntame, José Guadalupe, donde yo me quedé en la historia, siglo XVI, ¿qué pasa por ahí de 1598, cuando el padre Fray Diego, guardián, toma una decisión respecto de esta imagen? Bueno, este, padre Fray Diego Serrano, siendo guardián del convento de Cocula, en ese tiempo, pues pasó a evangelizar los pueblos de Atengo y Tenamaxlán. Este, él viendo las necesidades, las epidemias que azotaban a los naturales del pueblo, pues decidió llevar una imagen, una imagen que colocó en la capilla de un hospital que los mismos frailes habían construido para curar a los naturales, que eran azotados por enfermedades, epidemias de ese tiempo. Entonces, ahí la colocaron y los naturales iban y le oraban y le pedían el remedio a sus necesidades. Entonces, de ahí que le agarraron mucha devoción por los milagros concedidos y la cura de sus males, le agarraron mucha devoción a la imagen y pues, a la hora que el fray le abandonó el pueblo de Atengo, pues la gente se vio triste, que decidió dejar la imagen y donarla al pueblo de Atengo y desde ese entonces, pues, está la imagen en el pueblo de Atengo. 400 años. ¿Cuántas cosas han pasado en 400 años en la historia del mundo, de nuestro país, de nuestro estado? Independencias, revoluciones. Imagínense, exacto. Que ese es un tema, ¿no? Que evidentemente la cultura, en sus múltiples representaciones, una de estas la religiosa, trasciende tiempo y espacios. Sí, y más cuando los mismos ciudadanos o las personas se apropian de las tradiciones, se identifican con ellos como individuos y como sociedades. Eso es yo creo que lo que tiene que pasar en cualquier movimiento social, tal vez, o cualquier hecho social, que la gente, las personas de algún pueblo se apropien de sus tradiciones y solitas ya se van dando. Sí, porque además ellos no lo asumen en sí como una tradición, sino están integrados a su vida cotidiana. Uno es el que llega de fuera y entonces dice, ah, qué tradición tan increíble. Pero realmente son procesos integrados a la vida cotidiana de los pueblos. Para ustedes, es parte de nuestra identidad. Sí, es parte de su vida. Como pueblos. Sí, de nuestra cultura, de nuestra vida, de nuestras tradiciones, en lo económico. O sea, influyen en mucho. Esta romería que se viene haciendo año con año. El 30 de agosto que inicia en Tenamaxtlán con una misa de despedida. Es de ahí, parte a Tengo, son 10 kilómetros, donde la gente verdaderamente vive una romería con devoción. O sea, va la gente, todavía existe la devoción. La gente camina descalza, la gente danza. ¿Cuántos kilómetros y cuánta gente más o menos? Son 10 kilómetros de Tenamaxtlán a Tengo. Y los registros que se tienen son de más de 20 mil personas que asisten a esta romería año con año el 30 de agosto. Existen varias fechas que la Virgen, como les comentaba, salen para visitar diferentes familias y lugares. Y también se invitan a las danzas y se invitan a los barrios pertenecientes de nuestro pueblo de Tenamaxtlán. Pero el día en que se junta el mayor número de feligreses para llevar a la Virgen a su casa es el 30 de agosto de cada año. Y evidentemente hermana a los pueblos, porque también deben de tener, como todos los pueblos cercanos, sus diferencias. Claro. Pero en este momento se olvidan de todas las diferencias y comparten esta romería, ¿no? En donde seguramente hay un cruce y un puente de amistad y de diálogo entre los dos pueblos. Entre los dos y entre los pueblos circunvecinos de la región. Porque no nomás es las personas de Tenamaxtlán, ya tengo las que caminan en el Rauría, sino nos visitan gente de diferentes estados, de la república, incluso del extranjero. Entonces, es un mundo de gente. En términos de turismo cultural y turismo religioso, ¿no me dejarás mentir que entonces dinamice económicamente a los dos pueblos? Sí, claro. Justamente es una de las partes que me llamó mucho la atención, que, digamos, estas tradiciones identitarias, culturales, genera un movimiento de masas. Y ese movimiento de masas impacta en la vida comunitaria de los pueblos y obviamente también en la economía de los pueblos. Cuando lleguen 20 mil personas a tu pueblo, también necesitan servicios, necesitan alimentación, necesitan hospedaje. Y justamente esto pone a marchar el engrane económico y yo creo que en términos económicos, además de lo de la fe, están esperando que llegue esta fecha. Y déjate el económico, el cultural además, ¿no? La comida que hay alrededor, los bailes que hay alrededor, pues todo lo que sucede en términos culturales también y el económico sumándose. Claro. Entonces, pues qué bonito, ojalá tengamos la oportunidad, porque además no es una romería que todo mundo conozca. No. No, ahorita ustedes, lo que me están platicando es muy relevante y por algo no sabemos. Pero qué bueno que tenemos la oportunidad de conocer hoy, estamos hablando de la romería de Tenamaxtlan. Nos vamos a un corte y seguimos en La Mesa. La Mesa Vicentico Radio y Televisión Pública de la República Argentina ¿Viste? No, no, increíble este programa Ese programa es maravilloso No, es todo el canal, un saludo para toda la comunidad argentina que vive en México, aquí en Guadalajara Y a este canal, ¿cuánto? Pues somos hermanos, ¿no? Ya hemos pasado varias programaciones por acá en C7 Televisión, en C7 Radio Así es que un abrazo para toda la gente por allá que hace posible este canal de encuentro Y él es Lalo Mir, Lalo Mir es el que conduce por ahí el programa con una voz así imporente La verdad, uno de los mejores programas que he visto en los últimos años Sí, 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 ahí ha estado todo, ahí ha estado Fito, ahí ha estado Calamaro, ahí ha estado también Gustavo Santaló Y en fin, todos los grandes artistas argentinos para todo el mundo Y bueno, esto es a propósito porque el día de hoy toca Gabriel González Capello, mejor conocido como Vicentico El vocalista que todos lo ubicamos como vocal de los fabulosos Skylacks Así es que hacemos este paréntesis para que pues tienen chance y dinerito Ya creo que han quedado como cinco boletos porque se hace como un mes o dos Sí Ya habían volado por ahí la taquilla, está el día de hoy en la noche, aquí en la ciudad de Guadalajara Ahí en Avenida 16 Septiembre, número 710, en un teatro de una diosa griega muy guapetona Bueno, pues oiga muchachos, ¿cuándo vienen más seguido? Ya no más, hasta me abanico con las llamadas Muchas gracias José Manuel Mariscal Navarro, él nos habla que en Ostotipaquillo hay una romería Que es la virgencita del sabor, que es cuando van todos los motociclistas, estos chicos que rudos de la Harley También hay que darle gracias a la patrona, entonces aproximadamente este año esto se lleva a cabo el tercer domingo de enero Tercer domingo de enero y va la pequeña cantidad de 12 mil motociclistas, entonces ahí para que les vaya bien en el camino Gracias José Manuel Mariscal Navarro, también Víctor Manuel Becerra González, saludos a los invitados También Griselda Hernández dice, yo he ido a Tenamaxlan y está muy bonito, vale la pena el viaje La comida, la gente es muy amable y te atienden como rey o como reina, gracias a Griselda Hernández Los invitamos También por acá Ramón Francisco García, él es comerciante, nos habla de Santa Mónica Dice, la más importante es la virgen de Zapopan y la de Talpa, ya pasó la competencia Todas son importantes También por acá Adriana Estrada de la Colonia San Marcos, me gusta mucho que hablan de las tradiciones mexicanas y sobre todo de Jalisco También por acá José Antonio Padilla, dice, la peregrinación de la Virgen del Platanito Esto es en Chamela, Jalisco, mucha gente camina por la carretera, esto es el 6 de febrero, gracias José Antonio Padilla También por acá Antonio Fonseca de Tlajomulco, dice, en México hay romerías como la de San Juan de los Lagos Saludos a los expositores del día de hoy y a los invitados También Luz Silva Méndez, dice que, ¿qué tan lejos queda a Tengo? Bueno, de Guadalajara, ahorita ya no lo recuerdan por acá nuestros invitados Dos horas en auto más o menos Dos horas y media aproximadamente Dos horas y media Ah, perfecto Pablo González, dice que, en Cocula, Jalisco, nació el primer mariachi Ah, pues, ándale Gracias por la respuesta que no te pedimos, pero muchas gracias Bueno, o Santa Cecilia, que es la De Calitán no sones La santa de los músicos Entonces, gracias pues, comuníquense, recuerden, tenemos por acá estos dulcecitos que yo creo que ya les estoy echando el ojo, nomás van a ser dos No, no es cierto, no Y también tres DVDs con, en este caso, la visita de Nuestra Señora de Atengo, el pueblo de Tenamaxtlán 1615-2015, así es que, llamen, comuníquense, 3030-5311 Y también 3030-5312, lo repito, 3030-5311, 3030-5312 Ahorita nos vemos Gracias Le cuento otra vez los paquetes que tenemos hoy Es la primera vez que tenemos paquetes Tenemos tanto para regalar hoy que tenemos que hacer paquetes Paqueta estrella, DVD más póster, más huesitos Dulces Ah, también tequila, bien Estos son tres paquetes Luego, paquete dos, DVDs y póster Sin huesitos Y el paquete tres, tenemos 10 DVDs y 10 pósters Entonces, todavía nos puede llamar Le repito, los teléfonos 3030-5311 y 3030-5312 Fuera del aire, como siempre nos pasa, platicamos muchísimas cosas Cuéntenme, entonces, qué pasa alrededor de la romería No solo de la romería Primero, ¿cuál es la casa de la Virgencita? Es la Basílica de Atengo Pues imagínense, ahí empieza todo, ¿no? Ahí vive En algún momento del año, que es en agosto 30 de agosto, para ser exactos La Virgencita viaja acompañada por el pueblo de Atengo En junio En junio sale de Atengo Ah, sale de... en junio sale de Atengo Perdón, ok Y entonces, en algún punto se encuentran los dos pueblos para recibir, en su caso, la Virgencita Y ustedes entregarla Así es Imagínense lo que pasa nada más en esos dos viajes Ya son dos viajes que se vuelve uno ¿No? El viaje para encontrarse Y luego el viaje para acompañarse Estamos en lo cierto Así es 20 mil personas Y me dices que luego se llena de puestos, de comida, de todo La romería es un detonante, como lo mencionamos, pues desde el aspecto económico, turístico y social Retomando lo que nos comentaba, lo que comentábamos En este punto central, entre los dos pueblos, existen dos capillas Una es donde Tenamaxlán recibe a la Virgen cuando va rumbo a Tenamaxlán La otra es donde recibe a Atengo a la Virgen cuando regresa a su casa Ok Que es el 30 de agosto Este es el punto de encuentro entre los dos pueblos Tanto para entregar, como para recibir a la imagen de Nuestra Señora de Atengo Cuando sale de Tenamaxlán, esta Virgen es llevada por un grupo de jóvenes Jóvenes originarios del mismo Tenamaxlán Que salen con ella, son alrededor de 30, 40 jóvenes Que la llevan, es un carro que lo van jalando ellos mismos En el transcurso de la carretera Y en este lapso, en este espacio donde se hace la entrega Está el otro contingente que sale de Atengo Junto con la misma gente de Atengo Que viene en sentido contrario a encontrar Valga la redundancia A la Virgen, reciben a la imagen el grupo de Atengo Y ahí es donde se hace el cambio entre los dos pueblos Para entregar la imagen Y supongo que es todo un ritual ese cambio Sí, la imagen sale, la bajan del carro alegórico Que viene asegurada con su protección Y entra a esta capilla Incluso ahí mismo también, pues ahí sí existe este ritual Están las personas del clero, de la iglesia Que son quienes la bajan, la meten Está la gente ahí, se junta para ver Entrar y salir la Virgen de esta capilla Y continuar con su camino hasta llegar a la basílica En el pueblo de Atengo Ok, ¿me contabas algo de la basílica? Sí, pues la basílica de Atengo Es la basílica lateranense Es la casa de Nuestra Señora de la Antiguidad de Atengo Esta basílica es la única basílica En toda la diócesis de Autlán Fue agregada a la basílica de San Juan de Letrán en Roma Y a la basílica liberiana, también en Roma Con el fin de que las personas que acudan a esta basílica Ganen las indulgencias plenarias ¿Verdad? Entonces... Vamos a tener que ir, Cristóbal Vamos a tener que ir Entonces, bueno, pues es el 30 de Agosto La imagen, como dice aquí mi compañero Gil Viaja en Romería hacia Atengo Acompañada de 20, 25 mil peregrinos No más Y bueno, llegando al pueblo de Atengo Es bajada a la entrada del pueblo Es bajada y se le da la bendición A todos los que se encuentran ahí presentes con la imagen Y bueno, pues ahí la están esperando Le encuentran danzas, danzas típicas del municipio Eso es importantísimo Danzas muy antiguas que hay ahí Música, bandas, mariachis Y pues los charros, que son los que también Es una de las actividades que tenemos en nuestros pueblos Los charros, pues tenemos muy arraigada también esta participación Esta tradición de los charros Existen las asociaciones de charros en los dos municipios Y los charros pues también tienen una participación muy importante En cuestión de la tradición de la Virgen Los charros la esperan a su llegada a su pueblo en Atengo Y la acompañan en esta procesión antes de llegar a su casa en la basílica Ya tengo Sí me gustaría rescatar aquí Muchas veces los que trabajamos en la cultura Tendemos a separar cultura y religión Sí, es delicado Es un tema muy delicado Muy, muy delicado Pero digamos, este trayecto que llevamos en la Secretaría de Cultura Nos hemos dado cuenta de que en Jalisco La cuestión religiosa aliada a la cultura está muy presente Tenemos fiestas patronales en todo el año En todos los municipios Santo Santiago, San Miguel Arcángel San Francisco de Asís Y por no decir también todas las vírgenes Acompañados de disciplinas artísticas que representan Toda esta alegría y algarabía que lleva estas tradiciones Claro Se me hace parte muy bonita Y rescatar que la religión es justamente parte de nuestra cultura Parte de nuestra identidad Y parte como personas y como sociedad Digamos, ya estamos viendo cómo se hermanan dos municipios Cómo se hermanan otros pueblos Y justamente esta separada totalmente de la fe Claro Digamos, cómo genera Como hecho cultural Un hecho cultural Pero cómo genera la identidad municipal Y cómo genera que se muevan masas Que se mueva economía Que se mueva ahora un sinfín de engranes Y de actividades Que dan desembocadura a estas tradiciones Sí, además un crisol cultural riquísimo Para los que no somos religiosos Evidentemente el fenómeno Es algo más allá que religión En términos de expresión cultural identitaria De los municipios Porque luego la soberbia de las capitales Creemos que el tema cultural se restringe a los escenarios Y esto es una fiesta Pero además son fiestas del pueblo Son fiestas que ustedes mismos decidieron Cómo, cuándo y por qué Y donde hay música Hay cantos Hay danzas Hay serenotas populares Hay este La gastronomía Gastronomía Que es muy rica De nuestros pueblos A ver, vamos a detenernos tantito ahí ¿Cuál es la gastronomía más o menos? Bueno, con nosotros Déjanos un menú Un platillo muy conocido Muy popular en Tanamaxtlan Ándele Pausa Lo vamos a dejar en suspenso No, porque nos vamos a ir a Nos vamos a corte Recuerde que nos puede Para vamos a regresar Para que nos cuenten el menú ¿No? De esta región del estado Que seguramente en estas fechas Es expuesto Y todo el mundo tiene La posibilidad de comer Así es Se vuelve también un banquete Así es Comunitario Por decirlo de alguna forma 30-30-53-11 30-30-53-12 Si usted se quiere llevar Todos los premios Recuerden Nos tiene que platicar De alguna romería Y si no Que no se quiera llevar Los premios también Llámenlos De Coculez El mariachi De Coculez Estamos de regreso En La Mesa La Mesa La Mesa ¿Qué es mexicano? Los indígenas se les confunde con campesinos Pueblos indígenas de hoy Usamos ten y rivo Y vamos a Nueva York Y seguimos siendo indígenas Pero hay quien quisiera Lo ideal de la cultura Lo no trastocado Lo original Lo puro Eso no existe Tendremos muchas ideas De adorar A los indígenas muertos Y despreciar a los indígenas vivos Bueno Los descendientes de esos pueblos Estamos aquí Transformados ¿Qué es mexicano? ¿Qué es mexicano? No hay indígenas Hay gente Hay gente con historia Hay gente con corazón Hay gente con razón Y con memoria Que habla de una forma De ver el mundo Esos son a quienes llamamos indígenas No estábamos preparados Para decir Somos 68 pueblos Integrados Yo creo que hoy Si estamos preparados Para finalmente reconocer Esa diversidad cultural del país Tengo derecho Tengo derecho de ser mestiza Tengo derecho de exigir justicia Para mi pueblo Y para la sangre mía Tengo derecho de vivir en armonía Por eso insisto En que debemos reconocernos Como gente Como personas Sin buscar muchas etiquetas Ni clasificaciones Todos tenemos corazón Alma Vida Sueños Sentimientos Y esperanzas Soy la promesa Estamos de regreso en la mesa Y si usted oyera Todo lo que decimos fuera del aire Y si usted oyera Lo que dicen esos señores Que estaban en las cámaras El programa tendría mucho más rating Si esas diademas hablaran Si esas diademas hablaran Hijo Que tanta cosa Bueno en fin Bueno Saludos a la señora Minerva Villa Que está por acá En la mesa hecha de maíz Saludos Saludos A la señora Minerva Villa Adelante caminante Mira por acá viene Ahí viene Florecita Roquera Florecita Roquera Viene por acá Gracias No es que De verdad muchachos No pues ya me voy Super taquilleros el día de hoy Y pues bueno Como quedan pocos minutos Ahora si el muñeco mira Se va y se corre Si lo estás viendo Samuel amigo Ahora si Se llamaba el muñeco Ya sabemos quien lo trae Perfecto Saludos Samuel Si no estás viendo Saludos al buen Samuel Al muñecón Lo que vamos de ver Escuchar pues es de este documental Llamado Hecho en México Y por acá Alfredo Montes Gracias por tu comunicación Se apunta también para la rifa María Garibaya Aguilar Se apunta también Para los regalos Al igual que María Flores Rodríguez Saludos a todos en el programa María Josefina Meneses Cervantes Muy interesante Me gustaría conocer la imagen Que cumple 400 años Lisette Pérez Carlos Esta ya va teledirigida Porque el que está ahí El señor Guadalupe Es mi tío Ah tú miren Y dice Yo vivo aquí en Guadalajara Pero soy de Atengo Ah perfecto Lisette Pérez Carlos Aquí está una llamada Aprovecho para saludar a Lola Entonces También por acá Juan Santillán Gracias por tu comunicación Saludos para todos Jorge Márquez Jacobo Él es pensionado Desde Jardines del Valle Y se apunta para uno de los paquetes Y por acá Esta llamada La vamos a comentar rápido Pero muchas gracias Jorge Cham Ríos Jorge Cham Ríos Dice que Fíjate Hay romerías En toda la parte de la playa Dice Hay una romería De la Santa Cruz En Cihuatlán Jalisco Esto es el 3 de mayo El día de la Santa Cruz Y que incluye Los lugares de Jaluco Barra de Navidad San Patricio Melaque Y también Bueno Durante el 3 de mayo Se hace esto Ahí en la Santa Cruz Bueno perfecto Pues ahí en Cihuatlán Y la otra es En Santanita Aquí cerca de la zona metropolitana Y es la Virgen de Santa Tarrita Y esto es el 2 de febrero Que es el día de la Candelaria Así es Y viene mucha gente de Estados Unidos Nos dice Jorge Cham Ríos Muchas gracias por el dato Guillermo Rodríguez De Juanacatlán Muchas gracias Saludos al programa También por acá Amelia Ochoa Muñoz Felicidades Se apunta para los dulces Ella dice que nada más para los dulces Bueno pues está bien Dice que Todas las vírgenes son importantes Que no hay una mejor que otra Y dice que cada preferencia Es en privado Mira que tolerante la señora Amelia Ochoa Muñoz Un abrazo para ella Arturo Ramírez Vázquez Bueno más Gracias de las águilas También Irma Sánchez Saludos a los invitados Muy bueno Del Country Club Todos ellos se apuntan para la rifa Ramón Adelmo Acevedo Ramírez Saludos a los panelistas Y ya Ah no Todavía tenemos por acá Las que me trajo Flor Abel García Dice que El 5 de febrero En el Platanar Así es Y también el 12 de octubre Aquí con nosotros Como no Ahí en Zapopan Ricardo Zavala De Lomas de Zapopan Se apunta también para la rifa José González Ceja También se apunta para la rifa Y Consuelo Así nada más Bueno Consuelo De la colonia Vallarta Atengo y Tenamaxlan Es un lugar Excelente Para descansar Con un clima Súper agradable Y la basílica es preciosa Y se come muy bien Oye ya están ahí como que Coinciden ¿No? En la comida Pues vamos a tener que Ir a disfrutar Tienen que ir a visitarnos Pues ya Ni modo Tenemos que sacrificarnos Llamen en la recta final del programa El día de hoy 30 30 53 11 30 30 53 12 De verdad muchas gracias Por su paciencia En las líneas telefónicas Me dice Flor Flor que ya no Que ya no Las llamadas que Hagan ahora Pues ya no alcanzan a concursa Porque cerramos ya el programa Pues yo ya me voy Porque el rating Lo tienen aquí los señores La verdad que Qué gusto que tengamos Tantas llamadas Esto es señal De que lo que Tenemos que hacer Estas mesas ¿No? Exactamente Yo quiero agradecerles A los municipios Que participan Qué bueno que está Nos queda muy poco tiempo ¿Qué les dije? Que no nos iba a alcanzar El programa ¿No? Vamos hablando Juntos Platíquenme Qué comida Encuentran en la romería Si hay alguna danza En particular Qué música se escucha alrededor Ya más o menos lo dijimos Pero vamos al tema Gastronómico Pero antes Una fe De ratas Porque yo di una información Incorrecta Respecto a la imagen ¿No? A la figura Como tal ¿Me puedes platicar Al respecto? Claro Bueno se le acaba de hacer La última restauración A la imagen De Nuestra Señora De la Natividad Ya tengo El pasado año En el mes de octubre Entonces a raíz De esta restauración Y con todos los estudios Que se le hicieron A la imagen Se creía De todo el tiempo Que era Como se mencionó De pasta De caña de maíz Entonces se arrojaron Los resultados Y resulta que no Que es de pasta De caña De quiote Ok El que nace De los agaves De los magueyes O sea más jalisciense Más jalisciense todavía Entonces en torno a esto Pues se cambia O se le da un giro A lo que se conocía De la historia misma De la imagen Ok Que se arrojó Que se arrojó Esta investigación Por la restauración Una investigación Reciente Que se tuvo En el municipio De Atengo El cual INA Y un patronato Que está a cargo En el municipio De Atengo Llevaron a cabo Esta restauración De la imagen Que estuvo Pues muy bien cuidada Y hubo toda una celebración Después de que se hizo También la restauración Ahí en Atengo Un platillo De Atengo Que quieras tú Pues mira Platillos Platicarnos Hay muchos Tenemos la birria Muy sabrosa también Que se hace Este Pero tenemos un platillo Que se llama pipián Ah que rico el pipián Pipián El pipián se hace De semilla de calabaza Sí Semilla de pepita de calabaza Ajá Este Pues quieren la receta O Oye y Con pollo ¿No? Es con pollo Con pollo Se hace Muy sabroso Tienen que ir a probarlo A ver me gustaría Que nos transportaran A la romería Que ven Que escuchamos Que sentimos Que se huele Cuéntame la romería Y me vas contando Algunas cosas Que van pasando ahí Y ustedes Para ir cerrando el programa Si les parece Porque luego Nosotros que además Somos funcionarios Los vamos a aburrir Son los que sabrán Vámonos despidiendo Mientras nos cuentan ¿No? Muy bien Este ¿Qué pasa en estos días? Pues es una fiesta La romería es una fiesta Tanto Tenamaxtlan Como Atengo Espérenme La rifa Nos vamos a dejar Vamos a hacerlo Un minuto Muy bien En un minuto Cuéntanos que pasa en la romería Y otro minuto Para repartir Los 10 13 15 premios Que tenemos Bueno pues Como dice el compañero La romería es una fiesta De tradición De cultura Y por supuesto Pues influye En lo económico A los dos municipios Este Pues La gente camina De Tengo De Tanto Tenamaxtlan Llegando a Tengo Inicia Este El recibimiento Para la imagen Los charros La acompañan Hasta su basílica Y los charros Van Vestidos De gala Con caballo Con caballo Con ponis ¿No? Pues los niños Los hijos De los charros A veces En ponis Pero Este La acompañan Hacia su basílica Llegando Le hacen una valla Ajá Entre Entre los dos Y le dan un saludo Obviamente De charro ¿Verdad? Nos vamos a quedar Con esto Tengo un minuto Para repartir Fíjense Aquí pusimos Los quince Los dos primeros Es Los tres primeros Es el paquete estrella ¿Vale? Y el paquete estrella Es para Arturo Ramírez Velázquez José Manuel Mariscal Navarro Y Griselda Hernández Luego Los otros dos Que vienen Es el paquete dos Y Se los lleva Lucilva Méndez Y Pablo González Y los próximos Diez Voy a decirlos Así rápido Flores Espérenme Aquí hay que separar Estos dos María Flores Rodríguez María Josefina Meneses Andreana Estrada Ramón Francisco García Cruz Irma Sánchez José González Ceja Antonio Fonseca Ricardo Zavala José Antonio Padilla Y Consuelo Aquí nomás nos dice Consuelo Aquí se los vamos a dejar Francisco Rojas González 155 Esquina Avenida México El edificio Borracho Gracias por venir a la mesa Gracias por los invitados Gracias a ustedes Hasta el 8 de septiembre Fiestas Son responsabilidad de quienes las emiten De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia Derechos reservados C7 Jalisco 2014 ¡Chau! ¿Chau?